El más grande de los murales ejecutados hasta el momento en el proyecto Dones de Ciencia, llena de arte y matemáticas y el barrio del Cabañal. Lo hace con una obra del artista Julieta XLF en homenaje a la científica de ascendencia gitana, Sofía Covalescaya. Está situado en esta parcela del Colegio Santiago Apóstol. La mayoría de nuestros alumnados, alumnado perteneciente al pueblo gitano, entonces, bueno, trabajar una referente gitana, en este caso, como una mujer de ciencia, y tratar de generar esa perspectiva de que la formación y la educación es una herramienta de superación de desigualdades, pues nos permite acercar todo ese proceso de trabajo que vivimos haciendo tantos años. En su obra, Julieta XLF da vida a una covalescaya niña, sentada sobre una pila de libros con alguno de los títulos de sus principales obras y rodeada de fórmulas matemáticas y el planeta Saturno y otras referencias directas a su vida. Una de las investigaciones que hizo Sofía, por la cual además le dieron un premio en 1888, el premio Bordín, fue los estudios sobre la rotación de un cuerpo sólido alrededor de un punto fijo, que es básicamente el tema de la piedra. Y por eso la niña lleva entre las manos como el planeta Saturno, porque lo que ella investigó ayudó mucho a estudiar el comportamiento de los anillos de Saturno. El mural lleva además el sello de los alumnos y alumnas del centro. La primera actividad fue esa, un poco a través de internet, buscar información, investigar sobre la vida de Sofía y sobre sus aportaciones a la ciencia, que era un poco la clave. Y desde eso, evidentemente, haciendo hincapié en su realidad gitana, en su cultura gitana. Entonces, a partir de ahí, todas las aulas, a través de sus asambleas, asambleas de aula, hicieron aportaciones y recogimos todas esas aportaciones y las trasladamos a Julieta. Desde el principio, el alumnado ha hecho propio el mural, no es que haya venido un artista a hacer un mural, sino que hemos participado en la comunidad educativa con la artista en la elaboración del mural. Con este, son ya 20 los murales que han cobrado vida en el proyecto Dones de Ciencia de la Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València. Gracias por ver el video.